Hola mis niñas, les traigo otro videito más de cocina, así que cuando ustedes me digan Cata, ¿qué es eso? ¿Cómo lo haces? Yo con mucho gusto se los voy a hacer porque a mí no me gusta quedarme con nada. Si tú quieres saber cómo se hace alguna cosa que yo sé yo con todo el amor del mundo y el gusto les enseño cómo. Yo soy una mujer que no me gusta estar mucho tiempo en la cocina, así que mis rejetas de cocina son sumamente sencillas y más que nada saludables, ya que para mí es muy importante que mis hijos siempre estén muy muy sanos, por eso comen todo integral y todo eso. Bueno mis niñas, hoy quiero enseñarles a hacer estas tallarines, ellos son integrales pero tú los puedes hacer con pasta regular, con espárragos y tocino. Este tocino es de pavo, pero tú lo puedes hacer con el regular y sabe uff. No, 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 no. Y le pongo queso fresco o le puedes poner queso mozzarella o le puedes poner queso tipo parmesano. El que tú quieras, pero a mí me gustan mucho los espárragos. A mí me encantan, de verdad. Los tallarines yo no le encuentro diferencia entre la pasta integral y la que no, así que es mucho mejor. Y el tocino de pavo tiene muy poquitas calorías. Pues me encanta, de verdad que me encanta, de verdad espero que les guste. Y traten comidas nuevas. Uno, no sé si les pasa, pero yo me fastidio rápido y busco cosas nuevas que hacer porque me cae bien gordo hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Casi no hago comida mexicana, entonces siempre estoy viendo formas diferentes de hacer comida rica, buena, pero más que esté saludable que esté rica porque a mí me cae bien gordo estar comiendo todo de incipio. A mí me gusta que esté rico, que esté rico, eso es lo que a mí más me gusta. Bueno, mis niñas, de verdad espero que les guste. Si hacen alguna de estas regiditas me la comparten por favor en mis redes sociales. En todos lados estoy como Ana Catalina ZE. Al final de este video estarán apareciendo unas fotitos de unas niñas hermosas, preciosas, mis niños, mis corazoncitas, que me han mandado su fotito de alguna cosa que han hecho mía. Mil besos, mil gracias, las quiero demasiado. Un favor, quédense a ver la receta. Lo primero que necesitaremos será la pasta de tu elección. Espárragos, yo utilicé como alrededor de 8 o 10 espárragos. Tocino, yo también utilicé como 8 tocinos, 6 o 8 tocinos. Y el queso de tu elección, este es fresco. Lo primerito será partir nuestros espárragos en tamaño bocado y nuestro tocino también, partirlo en cuadritos. Y bueno, por aquí también estoy partiendo el queso, que con esto acompaño mi pasta que me encanta. En un sartén con agua vamos a dejar a que hierva. Esto tiene laurel, un poquito de aceite y sal, aceite de oliva y sal. Ponemos nuestra pasta, después en uno pondremos nuestro tocino a sofreír. Cuando ya haya soltado un poquito de su grasita, que ya haya soltado un poco de su sabor, lo retiraremos el tocino del sartén para poner nuestros espárragos a continuación. Yo se tarda un poquito más, ya que el espárrago es un poquito más durito, pero no, esto, comida es muy muy rápida. Ya que los espárragos están, ponemos ahora sí, ya escurrimos nuestra pasta y la ponemos con nuestro espárrago. Le damos unas vueltas para que agarre todo el sabor de los espárragos, del aceitito, del tocino. Sazonamos a tu gusto, ponemos arriba el tocino y servimos con el queso fresco. Y esto es lo más delicioso del mundo mundial. No, 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 qué cosa más fácil, es que no tienes ciencia, pones, quitas, pones, revuelves, sirves, eso es todo. Esas son las recetas que a mí me encantan, que sean excesivamente fáciles y que estén excesivamente deliciosas. Miren esto, esto es lo más rico del mundo. Yo a todo le pongo queso fresco, ya que siento yo que es el queso que menos engorda. Pero tú le puedes poner el queso que se te antoje, el tocino le da un sabor espectacular. Y los espárragos, bueno, a mí me encantan. Es que el espárrago, no, 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 con el tocinito, vean el tocinito. Quesito. Miren esto. Usted salgale al marido con comidas diferentes, no nada más, lo mismo de siempre, no, no. Usted póngase creativa. A Cata le encanta ponerse creativa. El espárrago. El quesito, la pasta. Yo saqué lo del buen diente a mi santo padre. A continuación sus fotitos. De verdad me siento bien agradecida, bien bendecida, bien querida por ustedes, por hacer las cositas que les enseño. De verdad me hacen que mi corazón me explote de amor. Mil, mil gracias, mi niña. No tengo palabras porque siempre están conmigo apoyándome en todo y mandándome sus fotitos. Las quiero demasiado. Dios me las bendiga siempre y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.